...de cinco, cuatro años, cuatro o cinco años en Manzanillo, recuerdo que en las primeras reuniones que tuvimos cuando nos oponíamos, nos opusimos como regidores a la elaboración del túnel, hablaban de que en un año o en dos lo iban a terminar. Todas las administraciones estuvimos en oposición hasta que el presidente decidió darse la vuelta y terminó apoyando la obra del túnel sin ningún permiso, sin ninguna licencia en la total legalidad como ha continuado hasta el día de hoy. Pero con el tema de las afectaciones, se planteó que en conjunto con el municipio se instalaran una mesa de trabajo que nunca se instaló. Ya no fuimos convocados ni la diputada Sevilla, ni un servidor, ni la diputada Marta Sosa, ni la diputada Edith, que habíamos estado trabajando en un principio. Pero lo que sí hicieron fue poner una mesa en donde se estaba llevando a cabo la obra para que todos los afectados fueran. Y al parecer le funcionó a SCT, la gente estuvo yendo de manera directa y así evitaba un poco el trámite tanto con el municipio como con los legisladores de ir y poner su queja o ir y hacer mención o que fueran y vieran sus viviendas y su comercio. Del tema surgieron varios subtemas. Uno que lo trajimos nosotros como, lo sentimos como una responsabilidad nuestra en proponer que se hiciera descuento en las licencias comerciales, que se ampliara el plazo para pagarlos porque veíamos y tú vas a Manzanillo y pasas por ahí y te das cuenta de que no pueden vender porque ni siquiera te puedes estacionar. Ferreterías, tiendas, tiendas, bueno, de verías alcohólicas, de todo tipo, de pesca, negocios de comida, que no podían abrir ni simple y sencillamente, todo lleno de polvo, el acceso estaba restringido. Entonces fueron ciertas afectaciones y fueron directamente con SCT para que se les tanto revisara la infraestructura si había sufrido algún daño como para cualquier apoyo que fueron requiriendo y ya lo manejaron ellos de manera directa. Nosotros aquí tratamos de generar los estímulos financieros para que tuvieran una mejor, una respuesta que aguantara un poco la situación que están viviendo actualmente. ¿Cuándo se propone que se entregue la obra? Me mencionaban, creo, recuerdo, a ver si septiembre, agosto, septiembre, quizá octubre, pero no es la primera vez que dan una fecha. Tienen años terminando la obra, recuerdo que hablaban de que no se iban a cerrar los carriles, no tuvieron cerrado. Una construcción cara y larga, cara y muy pesada porque construían en el lugar. Tú vas a la Ciudad de México, ves un video ahorita en YouTube de cómo hacen el segundo piso y llegan e instalan, construyen en otro lugar que sale más barato y llegan y solo instalan. Aquí no, aquí en el lugar están construyendo. Te das cuenta que es más esfuerzo, más tiempo, más molestia para la gente, el tren sigue pasando por abajo. Y bueno, la historia de nunca acabar el manzanillo, que esperemos que cumplan con lo que dicen y que ya a finales del tercer trimestre del año se esté terminando la obra. ¿Desde la legislatura se seguirá apoyando a las personas afectadas? Claro que sí, no solamente a las afectadas por el túnel de tren, cualquier afectación que subra la gente y que nos podamos ayudar desde esta legislatura, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Descuentos en multas y recargos, en premio, en apliación de plazos para pagos, holograma, vehicular y sin fin. Las cosas que tengamos que hacer nosotros como legisladores vamos a estar allá de abajo.